Bailan Jorge Samaniego, Arita Jiménez, los dos están con una pinta espectacular Y me da una gana de viajar cuando le veo así, ay, ay, ay 3, 2, 1, ¡vamos! ¡Epa! Como a mí me gusta todo por delante Y nunca me gusta nada por detrás Como a mí me gusta todo por delante Y nunca me gusta nada por detrás Te tienes que poner los guantes Mira que vamos a pelear Te tienes que poner los guantes Mira que vamos a pelear Yo trabajo luchando cada día Pa' comprarte la ropa y la comida Y disfrutas con otra por la calle Sin vergüenza dándote buena vida Mejor te vas ¿Para dónde? Mejor te vas ¿Cómo así? Mejor te vas ¡Cálmate! ¡A la porra! Mejor te vas ¿Pero por qué? Mejor te vas ¿Qué hice yo? Mejor te vas, pero ya ¡A la porra! Saca la maleta Saca la maleta Saca la maleta Y no vuelvas más Saca la maleta Saca la maleta Saca la maleta Y no vuelvas más Saca la maleta Saca la maleta Saca la maleta Y no vuelvas más Y nos vamos de viaje Con la sonora dinamita ¡Qué buen inicio de esta última ronda! ¡Dejate de joder!